Karina Yelene, la muñeca bus. Tengo disfraz de foca, de ballena. La belleza de Jasmín de Gracia. Este sábado se suben al bus El hombre de tu vida Guillermo Franchella Nazarena Vélez Sabrina Garciarena Virginia Dacuña Hernán Drago Mónica Ayos Matías Martín Valeria Archibó Y Benjamín Rojas nos adelanta cuando me sonreís. Sábado Bus Este sábado a las 9 de la noche por Telecom.